hola qué tal buenos días yo soy vero del canal mi verito pues en esta ocasión voy a hacer un vídeo ojalá y me acompañen a hacer como un tipo arreglito aquí en esta mezclera no sé si alguno de ustedes las conozcan pues es un recipiente que hay personas que utilizan por ejemplo los salvañiles los que se dedican a la construcción a echar su mezcla y ya de ir agarrando para pues para hacer su trabajo les comento que esta pues ya es vieja reciclada ya hace mucho había hecho también como un tipo arreglito con puras bisnaguitas y con algunas suculentas nada más que por las suculentas crecieron y las tuve que sacar de aquí entonces pues quiero volver a utilizarlo poniéndole otro tipo de cactucitos que tengo aquí en mi casa que ya también algunos los conocen entonces hacer un arreglito con los que tengo y con lo que tengo aquí para reutilizar ahora sí me voy a poner mis guantes porque ya se estén todos rotos pero a ver si me protegen de las espinas porque pues esto sí sí tienen sus espinotas como pueden ver aquí estas bisnagas les comento que ya tienen tiempo que las plantee el año pasado me dieron unas flores blancas por ejemplo esta grande que está aquí espinuda de unas flores blancas bien hermosas estas el año pasado creo que no me florearon pero se me hace que ella trae el botón para flores aunque se me hace que este es color como rojo ya fue una flor y les enseñé el vídeo pues para empezar miren en esta esquinita yo pienso que aquí si me voy a tener que parar si lo necesito porque pues son plantas que se tienen que manipular con más cuidado por las espinas ¿verdad? entonces aquí en esta esquinita quiero poner este cactusito que tengo fue de los primeros que compré este pero como que en esta maceta siento que ya ya le hace falta espacio déjenme levanto para alcanzar a hacer bien las cosas porque si no tengo miedo espinarme como les comento pues estos si tienen sus espinas bien grandes a esta tierrita si le puse mucha piedrita porque pues como ustedes saben a los cactus no les gusta estar encharcados tengo mezclada tierra con poquitas hojitas nada más para que no conserve tanto la humedad y este de otra tierrita que es un poquito más suelta y pues la la piedrita que les comento que es lo que va a hacer que que me drene bien estar esta mezclada pues miren si se fijan esto no tiene tan buena raíz pero pues de todos modos lo voy a acomodar aquí a ver si se mejora porque siento que aquí en este lugar en este botecito a lo mejor no le estaba gustando lo suficiente o no tendría mucho espacio para para que sus raíces crecieran entonces por eso lo quiero acomodar aquí aquí mero con con esta tierrita a ver si le gusta más miren aquí trae unos hijitos también también se los voy a poner aquí un ladito para para que crezcan aquí junto con con su mamá verdad junto con su mamá le hago yo entonces déjenme poner un poquito más de tierra de acá para que no se me la guía ay ya me espiné entonces este otro es también un tipo como pitallito este yo lo conozco creo que le dicen que es que garambullo o carambullo o algo así crece enorme 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 nada más que a mí como que no me quiere salir de nada déjenme a ver si poniéndolo aquí ahora si quiere ya tiene mucho que también me lo traje de de cuchipilla de con mi hermana que ella tiene uno bien grande grandísimo y me traje un pedacito nada más que les digo que como que no quiere muy bien este quiere ser bonito no sé no sé qué se debe pues lo voy a poner aquí a ver si si quiere a ver si si le gusta el lugar esta otra miren es también una pues como un tipo de esnaguita miren nada más que este si ya trae muchos hijitos y aquí en este bote pues no tiene espacio entonces voy a ponerlo aquí también en una esquinita que tengo aquí del lado de esta mezclera y lo voy a colocar pues para que tenga más espacio para crecer dejen nada más le doy un poquito las las raícitas para no lastimarlo tanto vamos a ver ahorita ya saben que de todos modos acabando el video hago una una tomita para que vean como pues como quedó para que vean ustedes a ver si les gusta miren este si tiene mucha raíz si se fijan miren la raíz otra que tiene entonces aquí ya va a tener más espacio para que sus raíces se esparzan y sus hijitos también porque trae muchos hijitos este entonces aquí lo pongo para que me crezcan sus raíces no sé ustedes si conocían este esta charola que les digo que se llama mezclera o si por ahí van y buscan entre las cosas de sus esposos a lo mejor van a encontrar porque pues ellos casi siempre tienen tienen mucha herramienta por ahí alguna que ya no utilizan como es el caso de mi esposo que les digo que los señores que traía trabajando pues ya habían desocupado esta charola y pues él me dice si te sirve algo de lo que hay ahí pues agarro que ya no sirva pues que ya no nos sirva a nosotros ah bueno pues sí entonces es lo que yo pues agarro verdad lo que ya prácticamente para él no tiene utilidad para mí sí entonces este ya quedó aquí miren acá tengo otro que también fue de los primeros que compré este no sé si se ha aumentado que le dicen que cerebro no sé cómo lo vean o no sé si sea una suculenta crestada yo no conozco mucho de de este no sé ustedes que me pueden comentar miren pero también ahí en su macetita como que no quiere salirte mucho entonces le voy a buscar aquí un espacio a ver si quiere ponerse más bonito aunque no sé dónde ponerlo déjenme déjenme trato de acomodarlo aquí en este lado sí aquí mero pues también quiero darle las gracias aprovechando este video a pues a todas las personas que ven mis videos y que me comentan mensajes muy bonitos este con eso a leer yo esos comentarios pues me motivan mucho a hacer más videos aunque a mí esto me gusta mucho hacer estos tipos de trasplantes arreglitos a mí me encanta este pero pues al ver que hay gente que también le gusta y que siempre tiene un ratito conmigo pues digo ah pues si voy a hacer lo que me gusta que es trasplantar o hacer algún tipo de arreglito a mis posibilidades les comento ¿verdad? con lo que yo tengo aquí en mi casa y siempre tratando de reutilizar las cosas entonces pues me me animo a hacer las cosas y y siento bonito cuando leo sus comentarios de lo que me me dicen que les gustan y que se entretienen entonces pues lo hago ya como con más entusiasmo ¿verdad? a leer sus sus comentarios entonces aquí ya casi estoy acabando les digo que pues yo no soy una experta haciendo arreglos ni nada de esas cosas tampoco yo veo también a otras personas que hacen este tipo de videos y pues leí saco ideas este o veo más o menos como le hacen o yo aquí con lo que tengo pues hago lo que puedo ¿verdad? entonces este esto me gusta mucho a mi hacer aquí puse una sabidita aquí me queda otro espacio pequeño como para poner otra cosa pero lo que estoy pensando es que este no me traje más pero dejen dejen pongo acá otra miren estas son otras sabiditas miren entonces este arreglito va a quedar así como tipo desértico parecido al que hice una vez en una carretilla que ya se está poniendo más bonito todavía de cuando lo hice ya cuando esté ya este pues más bonito se los enseño ya cuando la corona de cristo que puse ahí también junto con ese le crezcan florecitas si ay no pues les platico que aquí está haciendo un aeronazo pero tremendo tremendo que parece que quiere que parece que nos quiere llevar el aire y como aquí está un aquí afuera en el patio están unos pinos bien grandes en la noche no más vieran se oye como como hasta de terror no sé si han escuchado si han visto la película una película que se llama que hasta el viento tiene miedo pues hagan de cuenta en la noche así se escucha bien fuerte y parece que hasta el pino se quiere caer ay no 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 muy 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 pero pues es parte de del clima verdad es parte del clima pues según la temporada en la que estamos es lo que le corresponde ahorita no y esperen se dicen que ya estamos en febrero luego viene marzo y dice uno no ya en en marzo ya no pero pues hay un dicho que dice que febrero loco y marzo otro poco hagan de cuenta que está igual o peor del viento que en febrero bueno eso pasa aquí verdad en Zacatecas no sé de donde ustedes sean como sea su su clima y pues las cosas que les pasan a ustedes así con con estos aires o con los fríos uno habla de como le va en la feria verdad uno platica sus experiencias y y pues lo que sucede es lo que uno conoce miren aquí le estoy rellenando de territa porque le hacía falta poquito como para que se empareje un poquito más y se vea más más niveladito aparte aquí tengo unas piedritas que me sobraron del otro día del arreglito que hice de de la como se llama de los cardenches con las plantitas en macramé que puse en las macetitas de macramé y me sobraron unas piedritas entonces quiero ponerlas aquí a ver como se ven miren ya estoy acabando de de rellenar esto no este no voy a poder partirlo está bien pesado este voy a tener que esperarme hasta rato que venga mi esposo de trabajar para para poderlo ey ya me enganché para poder moverlo porque ese sí está bien pesado entonces les digo que traje unas piedritas que tenía por ahí guardadas yo es un trato de acomodar unas aquí para ver como se ve este arreglito con piedritas que les digo que la vez que nos fuimos a la playa mis niños ahí andaban nos traían ahí recogiendo piedras pues es que hasta a mí se me hacen bonitas este y es entretenido a ellos les gustó pues nosotros ahí andamos con ellos ahí recogiendo piedras pero pensamos que era nada más pues para pasar el ratito verdad no ya después y que nos las queremos llevar vaya me dios y luego donde vamos a echar todo ese pedregal nos hubiéramos traído un una carretilla no pues ahí este como pudimos en sus botecillos que llevaban para para sus jugar con la arena los echamos repletos de puras piedras pero miren ya después sirven para algo como les digo las cosas después les puede dar uno otro uso aunque creo que no no le quiero poner tanta como que no siento que no 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 me gusta tanto con tanta piedrita nada más voy a ponerle unas cuantas por ahí así como que en las esquinitas a ver ahorita como se les hace a ustedes verdad pero pues bueno el chiste es pasar un ratito con los niños y que ellos se diviertan y uno junto con ellos re bien que se la pasa también ahí está hay más o menos dejen ya nada más este limpio un poquito aquí quito los botes que traían las otras que trasplante para enseñarles como quedó y a ver que me dicen ustedes miren pues así es como me quedó este arreglito a mí se me hace hermoso y pues como pueden ver es con cosas reutilizadas no gastamos en macetas o cosas así este la tierrita pues fue muy básica les comenté que pues tierrita sueltita mezclaba con poquita de hojas y con muchísimas piedras pues para que drenara bien el agua cuando los regue que estos pues no los tiene que regar uno tan seguido porque pues son son cactucitos y conservan también el agüita dentro de ellos ojalá y les haya gustado y se animen a hacer también arreglitos en sus casas con sus plantitas que ustedes tengan yo antes que veía los videos de otras personas decía no pues es que yo no voy a poder hacer eso porque pues no tengo esas plantas tan bonitas o no tengo esas macetas de cerámica o macetas muy bonitas y elegantes y pues me desanimaba porque decía no, no pues yo aparte no sé y no haciéndole uno intentándole y echando a perder e intentándole una y otra vez salen las cosas bien pues lo importante es que a uno le guste ¿verdad? a mí este me gustó mucho no sé ustedes qué opinen espero y me comenten a ver cómo se les hizo y pues que se animen también a hacer sus creaciones en su casa para sus jardines con lo que tengan a la mano este bueno pues yo me despido les mando un fuerte abrazo cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video adiós